Después tenemos el main event Título TNT Sammy Guevara contra Scorpio Sky Muestran a Paige avanzante En primera fila Sammy tiene la ventaja al inicio Pone a Scorpio sobre una mesa fuera del ring Se lanza en un 6-30 Desde la tercera cuerda Pero Scorpio esquiva y Sammy cae sobre la mesa Él solo Se queda ahí lastimado en ringside Ty Conti aparece para ver cómo está Parece que se llevan a Sammy Pero él decide volver al ring Sammy se lanza a pelear con Scorpio Pero Scorpio lo detiene atacando el abdomen Paige en un momento se pone en la cara de Ty Sammy consigue aplicar Un doble springboard cutter Aplica un GTH Pero Scorpio se refugia en las cuerdas Scorpio bloquea un shooting star press Con las rodillas Luego Paige sale ahí Salta la barricada y lanza Ty Contra las gradas metálicas en ringside Sammy se distrae con esto Scorpio le aplica el TKO Y se lleva la victoria Así que Scorpio ahora es campeón TNT Y por lo demás Dejan tirados a Sammy Y Ty Conti en el ring Uff A ver El combate no estuvo mal Pero este combate ya lo vi Y esto fue Jay Little Contra Sammy Guevara Hace ya un par de meses Te acuerdas que era Esto fue exactamente lo mismo Temíamos por Sammy Estaba con las vendas Como ahora La diferencia solamente fue el resultado De hecho estaba viendo el combate Y dije Scorpio tiene que ganar O si no nos va a quedar bien Otra vez Perdería con un Sammy disminuido Como le pasó a Little No Entonces era un poco por qué Y a pesar de la buena acción Y todo En verdad estaba con una cara De Dios mío Otra vez lo mismo Y me da pena Porque no es culpa de ellos Y creo que ese combate Con Little Se lo hubiesen ahorrado En retrospectiva Eso fue El combate con Little Me arruinó este Diría básicamente esto Pero en verdad Me lo había comprado de nuevo Esto Más que nada Porque cuando apareció Ty Conti Dije Dios O sea En verdad pasó Pasó algo Como importante La visión de la pareja Ya como que te dramatiza Todo más aún Es como cuando le daban Los latigazos a Cody Y aparece Brandy Que se cubrió de su problema Con la Nightmare Collective Como que volvió normal Y fue a cuidar a Cody Y eso le dio más drama Con Ty Conti Fue un poco lo mismo Y Entiendo este movimiento En el sentido De que Quieren un contexto Para Paige Van Zandt Así que no lo veo tan mal Y no prefiero A esto que iban a hacer Con Brandy Que era la idea original Al parecer Lo segundo Más cosas negativas Scorpio Sky No estaba construido Para esta victoria Me dicen de una racha Que al final fue No sé Habrá ganado 40 combates En Dark O los combates Que estaba en televisión En Dynamite Los perdía Pero en verdad Que si va del pin Era no sé Este Ethan Page Pero Véndemelo en pantalla Véndemelo en televisión nacional Si Scorpio Sky Casi ni luchaba Individualmente De pronto Le das el título Que ni Andrade ganó Que ni Darby ganó Que Jay Little Es como 4 o 5 años Más joven Que Scorpio Sky Y se me ocurre 40 personas En el roster Que son más jóvenes Que tienen más star power Si le quieres dar el título Scorpio Sky Constróyemelo bien Por favor Sé que Scorpio De inicios De la compañía Era alguien Con quien querían apostar Le dieron los títulos En pareja Fue el primero Que le dio el pin A Jericho Como campeón Al final se diluyó Porque al final Habían cosas No sé Tal vez más interesantes En ese momento Que se yo Al final Se fue relegando Y fue un poco Ok ya Por qué Scorpio Sky En este momento Y creo que A mucha gente Se le ocurre esto No tengo nada Que cuestionarlo Como performer Es muy bueno A mí me gusta Verlo luchar A Scorpio Sky Pero es un poco Qué mal Qué mal momento Por qué se lo dan a él Entre todas las personas O sea Es un poco Un poco extraño Hubiese preferido Ver a menos de Gear como tag Yendo por los Por los campeones Que esto Pero bueno Al menos Me imagino que ya Será en realidad Con Sammy Imagino que va a retener Ante Warlock Por ayuda de MJF Que es como lo orgánico En este sentido Y que ya Habrá algún combate Mixto con Peach Van Sant Y Scorpio Contra No sé Sammy Y Ty Conte Qué sé yo Y ahí veremos Qué pasa al final Pero no me parece Una idea muy buena En especial Porque no lo construyeron A Scorpio Para una victoria Así No es como Miro Que ya tenía el aura Y el caché de antes Por último Para llegar Y apalizar a todo el mundo Pero con Scorpio No, no pasa eso Sí, tengo Varias cosas que decir Sobre esto En primer lugar Que estoy de acuerdo Que Scorpio Sky Me parece un muy buen luchador Y me gusta Y también estaba yo En el tren De cuando empezó IW Para que le dieran cosas Pero ha desaparecido Por mucho tiempo Y habrá estado en Dark Haciendo una racha Y demás Pero No se ha reflejado Como para que tú sientas Que es un luchador Que viene para ser el campeón Y habrá que ver Cómo llevan su reinado Ahora Porque está con Dan Lambert Y todo lo demás El American Top Team Así que eso puede Un poco inflar su imagen Pero ha llegado allí Como que sin hacer Del mérito Necesario Así que estoy de acuerdo Luego viendo aquí Para comprobar Lo que me decías Porque me llamó la atención Scorpio Sky Es solamente dos años mayor Que Jelithal No tanto Pero Viendo Cage Match Ahora que estuve de paso Veo que Scorpio Sky Alguna vez luchó En Global Force Wrestling Bajo el nombre De Cielo Escorpión Así que eso Es para Para enmarcar Y por lo demás Hablando de lo de Sami Y Ty Conti Me parece interesante Verlos ahora en pantalla Ha sido muy negativo Que salieran los fans tóxicos A Hablar cosas en redes sociales ¿No? Felizmente parece que Se ha manejado bien Por el Por parte de ellos Y Obviamente Ahora Tener a Paige Van Zand Debutando Contra Ty Conti Es mucho mejor Que contra Brandi Rhodes O sea Ty Conti Y solo por el hecho De que O sea Paige viene de ser Luchadora O peleadora De MMA Ty Conti Tiene un background En Judo En Jiu Jitsu Entonces Por ahí hay algo A diferencia de como era Con Brandi Que no tenía mucho sentido Así que Ahí puede haber algo interesante Seguramente Habrá una lucha En parejas Mixta Con estos cuatro Así que Pueden salir cosas de allí Me pregunto Qué tan lejos Quieren llevar Esa historia Con Sammy Y Ty Juntos Pero Está bien Ha sido Al menos algo Para Tener ahí Como noticia De que Nuevo campeón Vamos a ver Qué pasa ahora Solo que No se llegó allí De la mejor manera Pero ya que estamos aquí Con Scorpio campeón Igualmente No creo que vaya a perder La próxima semana Contra Warlow Y sea El campeón de transición Que dicen Algunos Que va a hacer Aparecer MJF De por medio Y algo se hará Entonces veremos Cómo es el reinado De Scorpio A ver si es mejor Que el de Sammy Que no es que haya sido En lo mejor del mundo Así que no es que sea Una Barra tan alta Para superar Pero veremos Al menos Algo nuevo hubo Luego del main event De Rampage De Rampage De Dynamite En esta ocasión Sí o sea Ni siquiera Es culpa de Sammy O sea Es un poco el booking Esto ya lo he dicho Varias veces Con respecto a esto Así que Me da pena Creo que ha crecido Si Sammy Eso hay que rescatarlo Y creo que ya se siente Un tipo más grande De lo que era Hace unos meses Pero Creo que Tiene una oportunidad De ser un reinado Sólido Y lo desperdiciaron Creo que Es lo que pasa Con el TNT Nunca hacen rivalidades Como de peso Nunca han apostado Por él en sí Siempre es como El título que se defiende En televisión Y ya Aún así Es mucho mejor Que no sé Su contraparte En WWE Que son los Intercontinentales O los Estados Unidos Tiene un espacio De importancia En el show Pero Pero uno espera Ok Hagamos una historia Que valga la pena Por este campeonato Nunca se han decidido Por esto Independiente De que hemos tenido Campeones mejores Como Miro Por ejemplo Pero nunca Tampoco tuvo Un feudo Acorde Así que creo Que es una Una asignatura Que aún Que aún Tienen que resolver Tampoco a ver Tampoco a ver Tampoco a ver